¿Cómo están mis arrillitas jurásicas? El día de hoy vamos a revisar otra figura de Jurassic Park, pues es el buen Dennis Nedry y vamos primeramente con el logotipo de Jurassic Park y los 30 años de aniversario que se cumplieron este 2023 Acabé de mencionar que este render sí me gustó, me gustó bastante la verdad Vamos a sacar al buen Dennis ¡Ah, se cayó! Miren nada más qué belleza Está muy bonito, muy detallado Y obviamente hay una figura Legacy, la cual vamos a comparar aquí para ver los detalles que no le pusieron a este Perdón, que le pusieron a este y que no le pusieron a Legacy Vamos rápidamente, hasta el tono de piel de verdad Oh, a ver, veamos Sí, este es como más rosadito, no se alcanza a ver casi en la cámara Pero este tiene más el color del actor, hasta la sonrisa es más parecida Miren, no les miento, no les miento Ahorita vamos con los detalles más obvios Pero vean la sonrisa O sea, los dos están bien, soberbios, son uno en buen trabajo Empezando, empezando, empezando con el armazón de sus lentes Pueden ver, este no tiene ni siquiera el armazón pintado Este le hicieron un detalle como similando, asimilando Como para que te imagines que el armazón está ahí Y luego tenemos aquí, en el pecho, que no le pintaron la camisa Ese fue un problema que tuve desde que salió esta figura Legacy Ahí muchos se quejaron Hubo muchas quejas, muchas burlas hacia Mattel Porque sacaba algo en los renders Y luego al final salía otra cosa y le hicieron su tarjetita Esto es algo que ya había tenido la figura de la Amber Collection Que la Amber Collection, la verdad, pues Al ser una escala más grande y se pueda trabajar un poquito más Pues la Amber Collection se lleva de calle a las dos, ¿no? No es nada raro En los zapatos no se venden muchos detalles No, de hecho casi casi estoy seguro de que son los mismos zapatos Y bueno, creo que ya son los detalles que más puedo notar Que el cinturón, ¿no? Que aquí no está pintado Y aquí sí, le hicieron el cinturón color negro Como sabemos tiene doble punto de articulación aquí en la rodilla Además de que tiene aquí bisagra Articulación de bisagra en las manos Ah, este logotipo, ¿no? Aquí este logotipo sí está impreso Los Legacy, las figuras Legacy Tienen estos Obviamente los cambios de manos no Porque como ya sabemos es algo que se implementó Para la Amber Collection Pero lo nuevo de que no salió en los Legacy Obviamente es este cambio de cabeza Con el escupitajo del Dilophosaurio Ahí está el accesorio de la cabeza Cuando el Dilophosaurio escupe su veneno Qué chiquitas están estas cosas Se abre ¡Guau! ¡Guau! Yo no lo sabía Se puede abrir Aquí es donde mete los embriones Yo tengo este Barbasol Que aquí es un poquito de trampa Ya que este Barbasol venía Pero con el Dennis Nedry De la San Diego Comic Con Y bueno, como pueden ver Trae aquí como una estampa Este de hecho es delicado Porque se puede caer Y este Déjenme ver si es igual una estampa Creo que sí, pero está mejor pegada Está mejor hecho el trabajo del Hammond Obviamente Vamos a pasar a las varitas Esta es la Legacy Es una varita Está bonita Me gusta el detalle De que esté dividida como en tipo Y Y esta es la Hammond Está más larga Está bonita Está más parecida A lo que vimos en la película De hecho aquí les dejo una imagen De la varita que utiliza Pero pues las dos Están muy bonitas No, ahí sí no hay como que Que hacer las comparativas tanto Excelente oportunidad para comprarlo Creo que el hecho de que trajera La botellita del Barbasol Así Que se pudiera retirar Esto Fue algo que me encantó De verdad Entonces Pues se los recomiendo ampliamente La verdad no me gusta esto Ya se los he dicho en un video anterior No me gusta esto que está haciendo Mattel De hacernos comprar figuras dos veces Pero bueno De verdad que es una mejora Para su figura Y pues queda bastante increíble Creo que se las puedo recomendar De calificación le puedo dar un Un 8 Un 8 Si ya tienes el Legacy Un 10 Definitivamente Si no lo tienes Y nada más amigos Recuerden suscribirse Dejar un like Comentar Y compartir Cuídense mucho Hasta la próxima Y recuerden No se extinga Ah Un 10 Un 10 Gracias por ver el video.